De hecho, bastante a riesgo poniendo las elecciones el 23 de junio. Lo que pasa es que él nunca se esperó tener delante al morlaco con el que se encontró anoche. Se encontró con Núñez Feijóo, que como todos sabemos es gallego y que no sabemos si sube o baja. Entonces ahí es donde realmente estuvo hábil Núñez Feijóo ayer. Ayer lo desencajó nada más en el primer minuto de juego. Todos pudimos apreciar como cuando se enfada Sánchez, se le pone la mandíbula de aquella manera. Lo desencajó, le metió goles por toda la escuadra. Para mí donde estuvo un pelín más bajo fue cuando sacó el papel de llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. Ahí sí que Sánchez estuvo hábil también y le dijo, bueno, pero si quiere usted empezar, empecemos por Fernández Vara. Yo creo que es lo único positivo que le di a Pedro Sánchez. Porque claro, luego, si es que al final cuando uno se desencaja lo hace todo. Él sacó el mismo el tema del Falcon, que fue estupendo. Bueno, dijo, es que ustedes se han ganado a pasear el Falcon. Le dijo, fijo, mire, nosotros no, es usted el que pasea el Falcon. Y al otro se le encogió el alma, que cerró la noche en Ferraz diciendo que se iba a dormir, que tenía que madrugar, para coger otro Falcon esta mañana. O cuando le dice Pedro Sánchez, mire usted, señor Núñez, a mí me insultan los de su partido. Y le dice un niño fijo, mire, estos son todos los insultos de sus ministros. Pero fíjese, yo no sé lo que le dicen a usted desde mi partido. Pero probablemente sepamos lo que le dicen desde el suyo. Claro, ahí se la colocó, bien colocada. Cuando tú estás empezando a recibir esos mandobles, que esos son los que van bajo cuerda, como vulgarmente se suele decir, y los que hacen daño, y tú te estás dando cuenta de que los estás recibiendo, la ira interna se te vuelve. ¿Y qué haces? Interrumpir, buscar el subterfugio de los presentadores, todo el rato mirando, oye, córtame a este, oye, que me lo cortes. Entonces, señor Fijó, usted está mintiendo. Y ya bueno, el otro punto álgido para mí fue cuando Fijó le preguntó por el teléfono móvil y el cambio de posición del Sahara. Que ahí, bueno, la señora Pastor, formando parte del propio gobierno y como fiel comisaria, pues le preguntó a Fijó y le dijo, señor Núñez, ¿usted va a mantener la misma tesis frente al Sahara que el señor Sánchez? Y Fijó, hábil, dijo, mire usted, no sabemos la posición que tiene el señor Sánchez sobre el Sahara y el acuerdo que tiene con Marruecos. Yo creo que estuvo muy bien Fijó. Es verdad que parte de la prensa española, tanto de izquierdas como de derechas, no conocía a Núñez Fijó, al candidato al Partido Popular, salvo los que tienen más contactos directos, algunos que hemos estudiado un poquito al personaje, y le sorprendió bastante, le sorprendió bastante.